Este pueblo Un día volveré Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy Pero no sé si un día volveré Pero no sé si un día volveré Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy Pero no sé si un día volveré Solo cuando recorra el mundo entero pensaré Si he vivido bastante sin mi acuerdo del ayer Pero si ese mañana es tan triste como el hoy No lo dudo un momento, otra vez diré me voy No sé, no sé, no sé si volveré Tal vez, tal vez, un día volveré Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Pero no sé si un día volveré Pero no sé si un día volveré Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Pero no sé si un día volveré Pero no sé si un día volveré Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Pero no sé si un día volveré Pero no sé si un día volveré Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy Mamá, dame cien pesetas porque a América me voy